Bueno, vamos a hablar mejor de otra cosa más. Sí, algo más agradable. Porque fíjense que, pues platicamos con Marta Mariana Castro, la viuda de nuestro querido... Fernando Luján. Fernando Luján. Porque dice que ha sido después de la muerte de Fernando, muy difícil retomar la vida porque ya tenía muchos años de casados y todo. Y aquí aprovecha para agradecer a todos los familiares y amigos que estuvieron con ella en tan difícil trance y todo esto. Vamos a ver todo lo que dice. Han pasado tan solo 12 días desde el lamentable fallecimiento del primer actor Fernando Luján y su viuda, la también actriz Marta Mariana Castro, ya debe enfrentar la dura realidad de estar sin él y dar la cara ante la justicia por la casa de la que fueron despojados hace ya más de dos años. Yo pues tengo que seguir con esto porque la vida tiene que seguir, pero si por una razón él quería volver, era para que recuperáramos nuestra casa. Aunque el día de hoy se tenía prevista una audiencia en la que se decidiera el futuro de la propiedad, por obvias razones, el juez decidió aplazar este juicio. Se difirió la audiencia gracias a la intervención de mis abogados y todo. Y dado el momento que yo ahorita estoy pasando y fue entendido también por la contraparte, entonces el señor juez difirió la audiencia dentro de 10 días. Por otro lado, y visiblemente afectada, la actriz nos compartió cómo han sido estos primeros días sin su amado Fernando, con quien estuvo por más de 20 años. Yo estoy hecha pomada, como se dice, estoy más que cansada, estoy agotada. Han sido días demasiado intensos, de muchísimas cosas, de muchísimas emociones fuertes encontradas unas con otras. Ya en su momento les platicaré, han sido cosas que lo único que te puedo decir es que aparte del dolor, me siento muy tranquila, siento una paz enorme de saber que hice lo que tuve que hacer hasta el último instante. Con la voz entrecortada, Marta Mariana nos cuenta que el mejor aliciente a su dolor ha sido la carta que Fernando Luján le entregó hace varios meses y le pidió que únicamente leyera cuando él ya no estuviera presente. Son cosas muy personales que forman parte de él y mías y por las que ya lloramos demasiado y seguiremos llorando cada vez que la volvamos a leer. Una papachote, una papachote muy grande. Un agradecimiento para mí, para lo que fui yo en la vida de Fernando. Me encantó que dentro de sus miedos y su sentirse tan mal haya tenido el tiempo para escribir lo que escribió. Marta Mariana Castro aprovechó el momento para agradecer las diversas muestras de amor a su familia y asegura pronto celebrarán un homenaje y una misa para que los restos del histrión descansen en paz. Leeré uno a uno, leeré cada nota del periódico, cada manifestación de cariño porque todas han sido muestras de apoyo y de cariño hacia una gran persona, no nada más un gran actor sino un gran ser humano. Para Intrusos, Regina Villazón. Fíjense que dentro de todo lo que pasó y todo esto, se le nota una paz, una tranquilidad. Habla tan bonito, habla tan pacífico, que bueno, también Dios te da fuerzas para superar. Triste pero entera, ¿no? Muy entera. Y ojalá y se le arregle lo de la casa ya, porque oye, ahí fue una tranza que les hicieron muy fea. Sí, horrible. Pues se metieron, ahora sácalos. Sí, no, no, no. Así es que, Marta Mariana, te mandamos un beso con todo nuestro cariño. Beso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!